de un candidato, en este caso Javier Milei al Ministro de Economía y candidato a la Presidencia, Sergio Massa. El pedido que frene el presupuesto 2024, Cata. Sí, y el argumento, Edu, es bastante particular. Dice, en consenso con la fuerza más votada en las PASO. Esa sería como la justificación para este pedido que, bueno, fue muy criticado porque básicamente el argumento desde el oficialismo y desde Juntos por el Cambio es le estás pidiendo que incumpla la ley. Bueno, uno de los que le respondió a Javier Milei, porque no fue el único, fue el ex Ministro de Economía Macrista, Hernán Lacunza, que en sus redes sociales dijo lo siguiente, y paso a leer, arrogándose, vaya a saber qué facultades para dispensarlo, un diputado nacional y candidato presidencial le pide a otro candidato y ministro, supongamos que no ha pedido de este, que incumpla una ley para 45 millones de argentinos, entrando a una dimensión institucional desconocida. Bueno, ya te digo, respondió también Madrionegri, otros dirigentes de la oposición que lo cuestionaron por derecha, por izquierda a Milei. Ramiro Marra agarró lo que dijo Hernán Lacunza, ya viene ahí picanteándose el ex Twitter, ahora X de Lacunza. Los economistas. Sí, los economistas están como muy picantes ahí en las redes sociales. Bueno, Ramiro Marra agarró lo que dijo Lacunza y ya lo tiró para otro lado, le dice, Lacunza, te recuerdo que vos defaulteaste deuda en pesos argentinos, es decir, estafaste a todos los inversores e incumpliste con las deudas contraídas por el Estado. Si van a criticar, procuren estar limpios primero. Bueno, ahí están, los economistas, sí, discutiendo en las redes sociales, mientras tanto la agenda de la gente en otro lado.